Centro Santa Fe Y para comer también tenemos más de 80 opciones gastronómicas, 40 restaurantes y dos zonas de comida rápida. ¿Y para divertirse? Bueno, tenemos de todo, imagínense, una pista amplísima de hielo con las medidas de la NHL. Tenemos también salas de Cinemex Platino y Chizania, la ciudad de los niños. También tenemos un boliche maravilloso para que vengas a disfrutar con toda la familia. Así que ven a Centro Santa Fe y en cuenta todo lo que buscas en sus más de 500 tiendas donde hay de todo y para todos. Esta Navidad te esperamos. ¡Felicidades!